Música Cientos de personas acudieron al parque del corregimiento La Sierra para decirles a las víctimas que no han sido olvidadas. Cada uno lleva una historia de lágrimas y dolor en su corazón, heridas que dejó el conflicto colombiano. Es una conmemoración a ese dolor tan grande que estas familias llevan y decirles que la institucionalidad sigue presente. Y el objetivo es conmemorar, dignificar y reconocerle los derechos a todas estas personas que han sufrido los flagelos de la guerra. Entre los asistentes estaba Nuri del Socorro Londoño, a quien los paramilitares le desaparecieron a su hijo de 14 años en 1999. Como le dije a Ramón Isaza que si él quería, me dijeran dónde estaban los restos para yo ir por ellos. Dijo que no, que ellos los habían mandado a tirar al río. Para esta madre, a pesar del dolor que hay en su corazón, este tipo de evento se convierte en una oportunidad para perdonar, demostrando que la reconciliación es el único medio para alcanzar la paz. Que él había mandado a matar mucha gente y que él venía resueltamente a que nosotros les perdonáramos. Y le decidió a Ramón Isaza, nosotros le perdonamos. Hay que perdonar. La región del Magdalena Medio es una en la que más dolor dejó el conflicto entre guerrilla y paramilitares, por lo que se realizaron actos similares para recordar a las víctimas en municipios como Puerto Triunfo, Puerto Nare y Puerto Berrío. Informó Benjamín Pelayo para Teleantioquia Noticias, conectado desde el corregimiento a la sierra.